Vámonos con el doctor Carlos Arce Ruelas, nuestro médico pediatra de cabecera, ya está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. ¿Dónde anda, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, mi muñeco. Hola, Ceci, buen día. Aquí, con el gusto de saludarlas también, muchas gracias. Pues, vámonos con el tema, doctor, porque ahorita está este tema buenísimo de la varicela, y también de las vacunas, sobre todo, que comienzan ya. Sí, claro. Ya iniciaron las vacunas en un momento dado, y vámonos con la varicela. ¿Qué es la varicela todavía se está presentando? Platíquenos, doctor, adelante. Una enfermedad que, desgraciadamente, muy antigua, porque, pues, la historia remonta a la aparición ya de varicela prácticamente hace más de dos mil años en Babilonia, entonces, es extraño que una enfermedad con tanto tiempo producida por un virus que es el virus de la varicela zoster, tenga, pues, todavía presencia en nuestro planeta. Desgraciadamente, obviamente, hubo estudios, y por ahí en el año de mil ochocientos noventa y dos aproximadamente, si ahí es del virus, pues, puede demostrar que es una enfermedad infectocontagiosa, muy infectocontagiosa, pues, eso quiere decir que se transmite muy fácil de persona a persona, pero que vaya, ahora que estamos con el tema de la pandemia por el coronavirus, es raro que una enfermedad no haya sido controlada como fue controlada en su tiempo la viruela, que hay que saber distinguirlas que no es lo mismo. La viruela fue exterminada, fue prácticamente desaparecida de nuestro grupo de enfermedades que se nos venían, pues, como brotes importantes y pandémicos, pero en este caso, creo que a la varicela le hemos quedado mal en cuanto al control. Desgraciadamente, la vacuna se inventó tarde, se tardó en hacerla, debe de tener aproximadamente unos treinta años que los japoneses la descubrieron, ya pertenece al cuadro básico en muchos países, México todavía no la adopta como tal en el sector salud, la ponen, ya la ponen a cierto grupo de poblaciones, pero sí existe la manera de prevención. Entonces, remitiéndome un poquito, es una enfermedad muy antigua, es una enfermedad contagiosa producida por un virus que se adquiere de una persona enferma a una persona sana a través de las partículas, pequeñas partículas de saliva que se emiten, por eso existe tanto contagio. Otra cosa muy importante es que existe un periodo prodrómico, esto es como un periodo de latencia, que tiene más o menos entre los catorce y los veintiún días, y lo que hace también es que los niños o las personas no saben que están enfermas, asisten a las escuelas, sobre todo se presenta más en la edad pediátrica, asisten a sus guaterías, asisten a sus escuelas, mientras están contagiando a otros miembros de su salón o de sus grupos, y hasta después de eso empiezan a aparecer los signos, los signos que son más importantes que están relacionados con la enfermedad propiamente dicha. Obviamente ya puede aparecer datos como si la persona tuviera gripa, puede aparecer también un poquito así como de tos, malestar, algo de fiebre, dolor de cabeza, y en ocasiones obviamente empiezan las situaciones a complicarse un poquito más, hasta el grado de más o menos entre, después del periodo prodrómico, ocho días, empiezan a aparecer esas famosas lesiones en la piel, nosotros le llamamos vesículas, le llamamos ámpulas, le llamamos costras, dependiendo la evolución, están viendo ahí en la, ahorita en las fotografías diferentes estadios de la lesión, donde puede ser, a ver desde máculas, pápulas, vesículas, y hasta costras, que son muy proliginosas, esto es, dan mucha comezón a los niños, por eso hay que manejar muy bien y de manera muy adecuada la piel de los bebés, de los niños, porque al rascarse la costra, que es la última etapa de la enfermedad, lo que puede pasar es que pueden dejar cicatrices permanentes para el resto de la vida, creo que por ahí todos los que nos dio varicela, tenemos este, una, una lesión, un hoyito que nos quedó a consecuencia de esto, y obviamente entre más, entre más tenga el paciente, que van obviamente a ser, dependiendo de cada persona, de su estado inmunológico, de su respuesta inmunológica, va a ser el número de lesiones que hay, más o menos se cree que una persona que no está vacunada puede tener desde 300 hasta 500 lesiones en el cuerpo, entonces imagínate, pues todas estas dan, dan mucha comezón, y más de alguna van a ser rascadas, infectadas, y pueden dejar, pueden dejar una cicatriz permanente o de por vida, pues, entonces, hay manejo, claro que el médico que está a cargo de esto debe de ser muy cauto en manejar, de hacer su diagnóstico de manera muy temprana, por el riesgo de que la varicela pueda tener efectos secundarios o consecuencias que pudieran ser inclusive hasta fatales, porque puede haber una lesión pulmonar, puede haber paso de la enfermedad hacia el área pulmonar, y obviamente el área dermatológica es muy importante, no respeta nada del cuerpo, puede dar dentro de la boca, dentro de los ojos inclusive, puede dar en el área genital, no respeta manos, palmas, plantas de los pies, no respeta nada, y tampoco respeta ni los pulmones, ni respeta el cerebro, así que puede haber una encefalitis viral también posvaricela, que son casos donde pues puede haber problemas muy muy serios, ¿no? Puede requerir hospitalización, la enfermedad no está controlada a nivel mundial, a pesar de que ya hay vacuna, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de como médicos, tratar como parte del mismo proceso que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, pues hacer una buena, un buen diagnóstico, un buen filtro en las escuelas, revisar las vacunas que tienen y que no tienen los niños, existe vacuna para todas las edades, las personas que no la tienen y que no han padecido porque no es necesario las que ya padecieron la enfermedad ponerse la vacuna, pero las que no padecieron la enfermedad y los niños que vienen a partir del año de vida se ponen la primera dosis y entonces pudiéramos dar un poquito más de protección, igual que lo estamos haciendo ahora con nuevas enfermedades, pero es muy interesante pues que a pesar de que tiene mucho tiempo ya la vacuna, aproximadamente 30 años, una enfermedad muy vieja, pues todavía existen muchos casos y algunos de ellos que no han sido bien, se puede decir, bien manejados o algunos que desgraciadamente han fallecido, algunos otros que se han complicado con hospitalizaciones también y que puede dejar consecuencias o secuelas dermatológicas muy severas. Fíjese doctor que lo que usted comenta sobre la varicela, en ocasiones ahorita el pensar de los padres de familias que dicen no, mejor no los voy a vacunar, unos, otros dicen vámonos, vamos a llevarlos a vacunar, al refuerzo también, porque pues se tienen que proteger en un momento dado. Esto es bien importante, la varicela, mencionaba usted, bueno, pues se vienen las ámpulas de la varicela, en fin, duele, arde, ¿qué es lo que tienes que hacer? O en un momento dado no automedicar al niño y dirigirte inmediatamente con tu médico pediatra de cabecera. Sí, lo ideal es eso, Ceci, porque los síntomas son vagos, no presenta inmediatamente la parte dermatológica, así que el paciente o el niño puede tener desde un dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar de cuerpo, puede tener fiebre, por supuesto, que de hecho lo hay, pueden estar inflamados los ganglios cervicales, son los que están atrás en el cuello o abajito de la oreja, pueden estar también algunas lesiones en la boca que le pueden doler y cansancio, pero es inespecífico, en realidad no lo pueden ellos definir bien, porque no están obviamente pues este identificando la enfermedad como tal, así que pueden no tener un buen diagnóstico, por eso es importante que el médico haga el interrogatorio, vea las vacunas que tiene, vea en qué periodo de la evolución de esta enfermedad estamos, porque tiene picos de frecuencia esta enfermedad a lo largo del año, donde nosotros los pediatras y el sector salud están identificando cuáles serían los tiempos donde hay más enfermedad y la sospecha clínica que se haga, para entonces iniciar un manejo temprano, si es cierto que el manejo históricamente ha sido sintomático, pero también existen antivirales muy buenos que pueden limitar a la enfermedad para que no avance, no haya reproducción del virus, que se autolimite y que también tenga el menos daño es posible, y sobre todo pues sugerir la vacuna que sería lo ideal, a todos los niños que lleguen al año de edad, cuando se pierden los anticuerpos maternos, estos son los que donó la mamá que pudo haber tenido varicela, duran un año, después de ahí se empiezan a depletar, se empiezan a bajar o a perder, y entonces es cuando la vacuna se puede aplicar y se puede empezar a hacer el refuerzo o la vacunación pues para que luego venga el refuerzo y estar protegidos contra esta enfermedad, que la verdad es una garantía tener la vacuna para que la enfermedad no se presente, yo lo tengo bien demostrado con muchos de mis pacientes, con mis propios hijos, que fueron vacunados y ninguno de ellos se enfermó, yo tengo mucha fe a la vacuna de varicela y que creo que les va muy bien, es una enfermedad que puede ser muy complicada porque a veces hay muchísimas lesiones en el cuerpo y los pobres papás no hayan ni cómo acostar, ni cómo bañar, ni cómo vestir al niño, porque por todos lados hay. Pues a mí se me hace esto muy interesante doctor, es muy importante y también la automedicación o los remedios caseros en un momento dado, porque hay ciertos medicamentos que no son ad hoc para la varicela. Y definitivamente hay algunas sales que no se deben de dar, por ejemplo, aplicar cosas que no van al cuerpo porque luego dañan más la piel y específicamente algunos medicamentos que por ética no debo de documentar los nombres, están prohibidos durante la varicela, entonces deberían de consultar al médico porque están totalmente prohibidos algunos analgésicos que pudieran empeorar a la enfermedad y provocar alguna otra reacción más importante. Entonces sí deben de dejarlo en manos del pediatra, sobre todo la dosificación de los antivirales, de los analgésicos y del manejo de la piel, porque a veces en el intento de mitigar las molestias, sobre todo de la comezón, les ponen muchas cosas a la piel y la consecuencia es que infectan esos granitos y después traemos una infección agregada, dermatológica, por el mal manejo de este tipo de lesiones. Perfecto, le están preguntando doctor, doctor, ¿qué opina del interferón? Bueno, el interferón es un medicamento que viene usándose cada vez más, tiene muchas aplicaciones actualmente, es muy bueno, tiene sus propias indicaciones pero no es para varicela, es para nada más cuando hay complicaciones, pero la varicela en términos generales es una enfermedad que debe de ser muy benigna cuando se maneja y se aísla el paciente a tiempo, no para de manera inicial. Si la pregunta va relacionada a la parte de atacarlo, a utilizarlo para atacar la varicela, no debería de ser así. Doctor, si necesitamos platicar con usted, pues acudir a consulta, en fin, ¿cuál es su número telefónico que nos está ofreciendo? Sí, Ceci, con gusto, tú sabes que siempre estoy ahí dispuesto, mi teléfono es el 33 38 26 00 66 y con mucho gusto que hagan mención de tu programa, Ceci, y lo que tú siempre y yo hemos platicado con el afán de ayudar a tu público, estaría ahí dispuesto, les podemos hacer un precio muy preferencial a todas las personas que puedan acudir y a los que no puedan pagar, también les ayudamos, no son los problemas. Muchas gracias, doctor, y comentarles de su hospital, ahí lo tiene, está el consultorio y tiene su hospital hermoso totalmente. Sí, Ceci, ahí estamos trabajando mucho y claro, a la orden, tratando de hacer un trabajo muy digno, muy bien hecho, para favorecer siempre a que los pacientes evolucionen bien en cuanto a sus enfermedades, siempre con el compromiso que nos hemos planteado desde hace muchos años tú y yo sobre la salud. Gracias, mi muñeco, que le vaya muy bien, gracias por recibirnos, cuídese, lo esperamos nuevamente. Nos vemos pronto, claro que sí. Gracias por todo. Qué bonito tema, eh, la varicela, cuidado con la varicela. De siempre, de siempre tema de las mamás, ¿no? Las varicela y sí, sí es de cuidar también la piel. Y que los remedios caseros. Los remedios caseros. ¿Conoces a alguien que le haya quedado la marca? Sí. Sí. Sí, porque los niños se desesperan tanto porque les arde demasiado y se empiezan a rascar, a rascar, a rascar. La costrita una y otra vez se les y los primeros días, pues, es más contagioso por las ámpulas que salen y entonces te empiezas a contagiar y lo principal es que si el primer niño ya tiene, pues, acercar. En una vez ya. Todos juntos. Sí. Sobre todo. Sí, es lo típico. Antiguamente sí se usaba. De veras. Pues es que ya sales de una, órale, todos de una vez. Todos. Si tienes tres, cuatro hijos, todos juntitos. Así ya no hay islas a uno, ya todos en la casa. Exactamente. no hay islas a uno, ya 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 no hay islas a uno.